En un mundo oscuro y el acoso pervive, pero la luz de la verdad siempre sobrevive. En las escuelas donde el saber debe fiorecer, el bullying no tendrá lugar si aprendemos a querer. En cada esquina su sombra se ha expandido, pero hoy levantamos la voz, estamos unidos. Una novela contra el bullying lleva luz que no nos hace a la paz, con fuerza y virtud. En un mundo oscuro el acoso pervive, pero la luz de la verdad siempre sobrevive. En las escuelas donde el saber debe florecer, el bullying no tendrá lugar si aprendemos a querer. Fortalezcamos nuestros jóvenes y también a nosotros, es hora de cambiar, dejar atrás los reproches. Jorge no devuelve el golpe, perdona con valor y el chico cambia su actitud, busca redención. En un mundo oscuro el acoso pervive, pero la luz de la verdad siempre sobrevive. En las escuelas donde el saber debe florecer, el bullying no tendrá lugar si aprendemos a querer. Unidos luchamos por eliminar el bullying, con amor y comprensión, construyendo un nuevo amanecer. Es hora de alzar la voz, de transformarnos con valor, porque juntos somos más fuertes, vamos hacia el resplandor. Amén.